Bueno, ya estamos listos. Vamos a jugar el abecedario por 200 dólares. Tengo por ahí ya, por vía Zoom, a Emily. Emily, buenas noches. Buenas noches. Pero qué cosa más linda, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Emily, tú te equivocaste de juego. Tú tenías que jugar en el bebé más likeado. Preséntame a tu bebé. Te les presento aquí a Zaid. Zaid Javier tiene un mes y medio. Un mes y medio. O sea, qué precioso. Mira, mira el pelo paradito. Mira, mira. Va a tener el pelo bien lacio. OK. Emily, vamos a jugar el abecedario. Y si tú ganas, te podría llevar 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nook University que te dice que en tiempos complicados, Nook University ha diseñado una nueva opción para estudiar. Escucha esto porque esto es bien importante. Una nueva opción para estudiar. Ahora, desde tu casa, con menos carga académica. ¿Qué cómo funciona? Mira, escúchame bien. Te matriculas en dos clases. Te matriculas en dos clases. Que no requieran tu visita al laboratorio y así avanzas tu carrera sin descuidar a tu familia o trabajo. Estudias a tu tiempo, más tranquilo, pero enfocado en tus sueños. Matricúlate. Desde la A hasta la Z. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Vas a tener 60 segundos. Comenzamos, Emily. 60 segundos. El abecedario por 200 dólares. Tiempo ya. Color con la letra A. Amarillo. Insecto con la letra B. Paso. Cantante con la letra C. Paso. Piedra preciosa. Piedra preciosa con la T. Paso, paso. Territorio de África con la E. Paso. Deportista con la F. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la G. Lago. Herramienta con la H. Paso. Planta con la I. Paso. Un idioma con la J. Paso. Apellido con la K. Paso. Paso. Juego de mesa con la L. Paso. Tiempo. Emily, tranquila. Lo que pasa es que la gente dice, no está fácil porque cuando tú tienes ahí el reloj corriendo y la presión que tú entiendes que está todo el mundo mirándote, ahí es que se complica la cosa. Emily, quédate por ahí porque viene por ahí Valeria. Valeria, buenas noches. Hola, buenas noches. Valeria, ¿de qué pueblo eres? De San Germán. De San Germán. Valeria, comienzo contigo. Ya sabes cómo es el juego. Comenzamos ya. Un instrumento musical con la letra A. Con la letra A. Instrumento musical. Paso. Miembro de la familia con la letra B. Bebé. Bebé. Lugar por donde transitan carros con la C. Carretera. Personaje de la Biblia con la letra D. Dios. Daniel. Criatura mitológica con la letra E. Paso. Tratamiento para la cara con la letra F. Tratamiento para la cara con la letra D. Paso. Personaje de Disney con la letra G. Goofy. Acción de cocinar un alimento con la H. Hervir. País con la I. Tiempo. Bueno, quédate por ahí, Valeria. Producción está sumando. ¿Quién tuvo mayor correctas? Que se va a llevar los 200 dólares. Y NUC te informa que la matrícula ya hasta el 14 de septiembre. Así que aprovecha. Nuevo comienzo NUC University. 14 de septiembre. Matrículate ya. 589-8227. Llama ahora. Bueno, y la ganadora de los 200 dólares de NUC lo es Valeria. ¡Eso! Se llevó Valeria los 200 dólares. ¡Mira, mira, señora, cómo brinca! Ahí está la señora contenta. Brincando, 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 brincando. A la señora le toca algo de ahí. ¡Felicidades, mi amor! Llegó más gente al cuarto. Llegó más gente al cuarto. Llegó más gente al cuarto. Ahí está, ahí está. Esto es Puerto Rico gana. Ahí está. Ahí es. Ahí está la señora, muy bien. Saludos, mi amor. Bueno, mira. Ah, pero mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Finito. ¡Eh, eh, eh! Mira quién está ahí, Loma. Oye, Finito. Gabanao. J.D., ese gabán realmente es de Finito. Y ese gabán está quedando grande. ¡Uh! Está quedando grande. Le está metiendo a la pista. Ese es el gabán de los proms y de la fiesta de Navidad. Tenemos que emular a Finito. Tenemos que emularlo. Ese Finito yo lo veo nada más en los proms y la fiesta de Navidad. Y creo que vamos a tener que comprar otro gabán porque ese gabán ya está quedando grande. Finito, te felicito. Sigue así caminando. ¡Eso! Bueno, ahora sí, vamos a jugar por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. ¿En qué dice Finito? Escucha bien. La familia de DirecTV sabe muy bien que te gusta sentirte en buena compañía. Y por eso están ahí a tu lado mientras ves la novela, la película o cuando nos ves aquí en Puerto Rico, gana. Con DirecTV siempre tienes el mejor entretenimiento. Suscríbete a HBO y te llevas HBO Max libre de costo. Llama ahora mismo 787-620-5220. Aprovecha las ofertas que se ajustan a ti. Vamos, llama hoy 620-5220, 620-5220. Bueno, tengo a Jerry Jusino que va a decir que dice Finito. Hello, buenas noches. Jerry, ¿cómo está papá? Que prende el micrófono Jerry, por favor. Jerry, prende el micrófono. Let's go. Viene por ahí Jerry. Jerry, prende el micrófono. Ahí está. Vamos a ver con qué película viene Finito hoy. Lo veo en Gavanau. Vamos a ver. Ahí está. Por ahí está prendiendo el micrófono. Oye, está pegado en las redes. Finito DJ, búscalo. Finito DJ ahora mismo. Facebook. Finito DJ. Está pegado. Está pegado. Tenemos a Jerry Jusino. Jerry, buenas noches. Ahora sí. Ahora sí. Jerry, ¿cómo estás? Jerry. Jerry. Ahí está Jerry. Está ahí. Ya habla Jerry. Jerry, ¿me escuchas? Jerry, ¿me escuchas? Jerry, el micrófono. OK. OK. Vamos con Olga. Vamos con Olga. Vamos con... Ahí está. Vamos con el próximo. Lo que Jerry cuadra. Y le doy otro juego a Jerry. Olga. Ajá. Ajá. Olga, ¿cómo estás? Bien. OK. Jerry, me comprometo contigo que si el juego no va hoy, te doy un juego el miércoles. Prometido. Está bien, Jerry. Así que no te apures, Jerry. Soy. Pero voy. Ahí tengo a mi amiga. ¿Su nombre? Olga. 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 Sí. Y esa trenza está bien bonita. Eje. Eje. Olga, ¿de qué pueblo? Trabaja. Olga, me tienes que decir cómo se llama la película. ¿Qué dice Finito? Primera clave. Adelante, Finito, por 200 dólares. Adelante, Finito. Ya rayo. Ya rayo producción. Wow. Ya rayo, pero dos de producción. Tiene un crew para él solo. Es caro. Ahí está. A ver. Ejecutivo. ¿Te pueden ayudar ahí, Olga? Trabajando ahí. Olga, ¿cómo se llama la película? Una película de una sola palabra. Dios, espératele. ¿Qué es un sobre? Secretario de Educación. ¿Qué es la rayo? Oye, Luis, es tan fácil allá arriba. Ya. Esto le ensayaron hace dos semanas, para que sepan. Celular. No. Olga, te voy a dar, te voy a aprender la primera pista. Te la voy a vender adelante. Te la voy a vender un peso para no negociar contigo. Muy bien, muy bien. Esta película marcó la evolución de la tecnología y las técnicas del cine. Esta película marcó la evolución de la tecnología y las técnicas del cine. Una sola palabra. Próxima clave. Tienes que mencionar con el abecedario. Te dicen color con la letra. Pues yo dije amarillo. Próxima pista, finito. Adelante, finito. Tiene la próxima pista. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¡Ea! ¡Ea! ¡El cabe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me está disparando! ¿Qué es esto? ¿Pero esto es de verdad o qué? ¡Oh! ¡Se puso las gafas! ¡Esto es parte de la película! ¡Oh! ¡Poncha finito! Ese paso. ¡Poncha me el paso ahí, finito! ¡Dale, finito! ¡Ese paso otra vez! ¡Ya sé! Finito, te va a doler la espalda mañana. Olga, está fácil ahora. Olga, está bien fácil. Ese paso es único de esa película. ¿Cómo se llama una sola palabra? Ahora sí, Olga. Empieza con M. Olga, pregúntale a las líneas en el cuarto. Empieza con M. Y la segunda letra es una A. Y termina con X. ¿Cómo se llama la película? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Mac! Pero, padre amado. No se llama Max. ¡No! Y tiene una T después. ¡Y una I! ¡Y una M! ¡Una A! ¡Una T! ¡No puede ser! ¡Me! ¿Cuál es el nombre? ¡Me! 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 ¿Qué tú dijiste? ¡Ella dijo Matrix! ¡Ella lo dijo! ¡Sí! 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 ¡Yo la escuché! ¡Yo la escuché! ¡Vamos! ¡Una pausa! ¡Eso! ¡Arriba allá! ¡Este Puerto Rico gana! ¡Más dinero! ¡El juego rico gana! ¡Sí! ¡Saludos a los tres! ¡Arriba Orlando! ¡C unwarré! Un show de juegos ... un show de juegos con ... un show de juegos con ... de juego con ... ¡Nos vemos lo mismo!